Al principio no sabía qué es lo que iba a hacer. Me dijeron que en el Ministerio del Interior recibían denuncias y que fuera. Fui al Ministerio del Interior, pero era una engaña pichanga, porque nos querían sacar datos. ¿No se habrá ido con algún amigo? ¿Usted no sabe dónde viven los amigos? ¿Dónde esto, lo otro? Entonces, te imaginas, no, si yo no conozco a nadie, etcétera, etcétera. De ahí, en el Ministerio, oigo que había un grupo de mujeres que se reunían en la iglesia de la de los marinos, Estela Mari. Pero a mí no me gustó nunca ir a una iglesia para pedir de mi hija. Después me entero que había un grupo de mujeres que se habían reunido en Estela Mari y que estaba en la plaza. Y la persona que me lo dijo, y sé que no sabía si era los miércoles o jueves, pero era en la tarde. Me fui un día miércoles, nadie. El día jueves, yo me puse en la catedral. En ese momento no estaban las rejas en la escalenata de la catedral para ver bien la plaza. Tampoco no veía a nadie. Pero en eso veo que una mujer sale de... Es decir, yo no sé, se tendría que ubicar... Acá está la estatua de Belgrano, en frente de la Casa de Gobierno. Y veo que sale de ahí una mujer caminando. Entonces me voy a ver qué era. Y era un grupito de diez, doce mujeres que estaban ahí. Estaba Azucena Villaflor de Vicente, que fue la idea de ir a la plaza. Y yo me incorporé inmediatamente ahí. Pero se me arrima una y me dice, ¿A quién tenés desaparecido vos? Le digo, yo... Me asusté, yo había estado desaparecida. Me asusté un poco que me repara así. Le digo, ¿Cómo sabes que yo tengo a alguien desaparecido? Por la cara de tristeza que tenés, me dijo. Nos hicimos después íntimas amigas, ¿no? Pero quiero decirte que fue la primera... Éramos un grupito chiquito. Mira, nos sentíamos reconfortadas unas con otras. Yo creo que nos apuntalábamos nosotros. Y la que no se lo sintió dejó de ir. Alguna porque tenía otros hijos que tenían que cuidarlos. Otras porque tendrían miedo. Por ejemplo, nunca me olvido. Estábamos en la plaza dando vueltas. Y la mamá de Ana María Cariaga iba arrimando y conversaba con una. Entonces, cuando llega a nosotros, yo estaba con Tita. Dice, tengan esperanza, acaba de aparecer mi hija. Entonces, yo me acuerdo que le digo, ¡Ay, pero ya no vas a venir más a la plaza! ¡No! Dice, ¿cómo voy a dejar de venir a la plaza? Y se la secuestraron. Así que, como es... Esas cosas me acuerdo. Pero mucho compañerismo, mucho compañerismo. Mira, al principio, yo seguía dando clases en el colegio. Yo entrada le decía a las alumnas que tenía, como es mi hija desaparecida, que yo pertenecía a Madre Plaza de Mayo. Es decir, decía exactamente todo. Porque no me gustaba ese cuchillo. ¿Sabes que la madre tiene esto y lo otro? No. Que supieran que yo se los decía directamente, que no tenía por qué ocultar. Cuando yo no podía ir a la plaza o alguna cosa, iba mi mamá con su pañuelito en la cabeza. Porque yo tenía que seguir dando clases. Si no, nos moríamos de hambre. Si no, no ganaba. Pero ella iba con su pañuelito allá. Hasta que pudo. Nosotros hemos sufrido gases. Vos sabés lo que era llorar con los gases, estar con los pañuelos así. Cuando los caballos se te venían encima. Son cosas que se van acordando uno y no puede dejarlas de lado. Fueron pequeñas cosas. No sé si tan pequeñas, ¿no? Pero las sufríamos y volvíamos a la plaza y volvíamos. Es decir, no conseguían sacarnos. Las viejas locas de la Plaza de Mayo seguían yendo. Cuando después ya nos dejaron de decir las viejas locas, nosotros mismas nos pusimos las madres de Plaza de Mayo, no las viejas locas de Plaza de Mayo. Pero cada vez se iba agrandando ese grupo. Entonces nos vino la policía y dijo que no podíamos estar en grupo, que teníamos que estar de dos. Entonces nos empezamos a dar vueltas alrededor de la estatua de Belgrano, porque éramos pocas, no éramos tantas. Cuando vieron que se iba agrandando esa vueltita que estaba ahí, pusieron a la policía para que no pudiéramos entrar para la estatua de Belgrano. Entonces empezamos con la pirámide. Y ahí es la legendaria pirámide que tuvimos todas las madres. Bueno, era para que nos viera Videla y se diera cuenta que pasaba algo, que ese grupo de mujeres estaba ahí. Porque éramos tan tontas e inocentes que creíamos que Videla no sabía nada. Pobre Videla, no sabe nada de lo que están haciendo los otros. ¿Verdad? Había madres, cómo va a saber el presidente, va a permitir eso, ¿sabes? Y entonces era como para decir... Decían, por ejemplo, cuando fuéramos muchas manos íbamos a entrar a la casa de gobierno. Mira cómo éramos tan tontas e inocentes. Y fue cuando vino la policía y no nos dejó más. Porque decíamos, le vamos a avisar a Videla lo que pasa, le vamos a avisar. Y era el peor de todos. Fala! Música